Me estoy muriendo No me gustaría morirme Tengo esa mala manía Gracias por eso Si que es cierto que al ser La única competencia que tiene él Es él mismo Qué bien te explicas, cabrón Los clips Que están en En Discord, en la parte de moderación Dave ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a morir de sed. Creo que me podría morir de cosas, ¿eh? Pero tenía pinta de que me va a morir de sed. Bueno, él remodela su casa. Yo soy español, así que no me le puedo permitir una casa. Así que yo... Déjenme una casita en los videojuegos, ¿vale? Sí, sí, sí. Ven... ... Gracias por ver el video. 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 ¿Los zombies me pueden romper la bici? ¿Los zombies me pueden romper la bici? ¿Los zombies me pueden romper la bici? Fue bonito mientras duro. ¿Los zombies me pueden romper la bici? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Sí, ¿verdad? Creo que lo voy a hacer, ¿sí? Señora, mateme. Señora, mateme. Señora, mateme. Señora, mateme. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Son las más populares, las más relevantes del sector y demás. Y literalmente llegó a tres personas. Así que antes sí que era relevante. ¡Suscríbete al canal!